Seguimos conversando sobre la crisis de unidad que golpea a la Coalición Nacional por la Democracia. Ahora nos acompaña Wilber López, miembro de la Mesa Nacional de la Coalición y del Movimiento Político Ciudadanos por la Libertad, afín al político liberal Eduardo Montalegre. Muchas gracias, Wilber, por estar con nosotros. Gracias, gracias. Ha habido críticas de algunos sectores, Wilber, sobre la forma en la que se decidió relanzar lo que ha sido la Coalición Nacional por la Democracia. ¿Qué opinas vos de esas críticas? Bueno, mira, recordad que nosotros teníamos una coalición y tenemos una coalición que inicialmente con fines electorales. Nosotros tenemos que pensar ya en el futuro. Nosotros no vamos a ser parte de este proceso del cual la gente, la población ha señalado de irregular por todas las cosas que se han planteado y no entiendo la parte cuando se habla de que ha habido fracciones ni divisiones, porque nosotros estamos pensando en futuro, estamos pensando en positivo y en la anterior coalición se hablaba del Partido Liberal Independiente que ya todo el mundo sabe dónde está. Entonces teníamos que estar claro, la población tenía que entender que ese Partido Liberal Independiente, el cual el Frente Sandinista, a través de lo que hizo, lo tienen otras personas, no podía estar en esa coalición. Entonces tenés que dejar el mensaje bien claro, pero estamos convencidos de que hay personas que quieren desvirtuar para querer justificar este proceso. Querernos trasladar el problema a nosotros cuando el problema en Nicaragua es que no hay condiciones para ir a un verdadero proceso electoral. Entonces yo creo que no hay que prestarse a ese juego, porque nosotros hemos hablado y puedes darte cuenta que la coalición anda en los departamentos. O sea, estamos trabajando en la organización, hablando con las bases. Entonces el problema de las condiciones en este proceso, en esta farsa electoral, no las quieren trasladar a nosotros cuando nosotros estamos pensando en futuro que esto no se acaba hoy, esto tiene que continuar. ¿Pero cuáles son las diferencias con movimientos, por ejemplo, como el MRS o Acción Ciudadana? Mira, diferencias más que ideológicas, porque yo ideológicamente no te pudiera compartir el principio fundamental del MRS, pero sí te puedo decir que nosotros hemos hecho trabajo, hemos levantado banderas que el pueblo nos ha pedido, que el pueblo, la población nos demanda y el MRS nos ha acompañado. Entonces no entiendo, si no hay un proceso electoral, yo te acepto de que por qué el MRS no está en la alianza electoral, si ya no hay un proceso electoral. Pero esta coalición iba más allá de la idea de participar en las elecciones, habían montado toda una estrategia de denunciar toda la falta de condiciones que habían para un proceso electoral justo. Es que entonces no se hubieran hecho candidatos. Me refiero luego de todas las decisiones que se tomaron dentro del Tribunal Electoral y de la Corte Suprema. Pero posterior ya no estaba el PLI, entonces posterior se tenía que trabajar en una coalición donde nadie se ha excluido. Es que yo no sé quién está interpretando excluir a nadie. Vos puedes ver que hay planteamientos donde hay concentraciones donde participa todo el que quiera llegar. Lo que debemos dejar claro es que condiciones para ir. Nosotros no vamos a ir a un proceso electoral, no vamos a ser parte de esto. Por ende, esa posición debe variar. Nosotros estamos pensando en futuro, no estancarnos en el presente. Porque si no, quedarnos lamentando hoy significa no poder avanzar ni cambiar mañana. ¿Qué te referís a pensar en el futuro? Es decir, encontrar un arreglo para obtener ustedes una personería. Mira, pensar en el futuro cuando yo te estoy hablando, la población quiere respuesta. Y la única forma es hacer la demanda que la coalición ha hecho en los departamentos. La presencia de los líderes de la coalición. Este fin de semana estuvieron Matagalpa, la coalición presente. Pero las bases también nos critican y le dicen que lo que está viendo la base y lo que dijeron el fin de semana anterior es que hay una división. Y lo que quieren es que el grupo opositor se reúna como un grupo consolidado que haga frente a las adversidades del gobierno. Yo creo que la oposición, el gobierno está haciendo un trabajo, el Frente Sandinista y los distractores de la oposición están haciendo un trabajo para tratar de hacer, crear percepciones inexistentes. Porque yo te puedo decir, ¿arreglos para qué? ¿Cuál sería el fin del arreglo? Si con este gobierno, con el Frente Sandinista, no cabe ningún solo arreglo. O sea, querer venir a hablar de arreglos es querer ver fantasmas donde no existen. ¿Y cuál es la estrategia de ustedes entonces? Entonces nosotros estamos trabajando en los territorios, número uno, para hablar con las bases. Número dos, para fortalecer la base y no sienta que porque el Pli se lo entregaron a una persona, nosotros dejamos de existir como agrupación política. Y estamos trabajando en demandar que en este país existan condiciones futuras y de que ninguno de los que nosotros hemos venido planteando, ninguno de las organizaciones, va a ser parte de una farsa electoral. Eso es lo que nosotros estamos hablando. ¿Pero qué cambios esperan si no ha habido hasta ahora cambios dentro del Consejo Supremo Electoral? Vamos a un proceso electoral en el que el único partido importante que participa y el único candidato importante que participa es el presidente Ortega. No hay condiciones para unas elecciones libres y transparentes. ¿Ustedes esperan que después de estas elecciones y el próximo año la situación política cambie? Mira, en Nicaragua nosotros, vos, que sos nicaragüense y has participado en los procesos, sabes que la única forma de venir a retomar la dirección de un país es a través de un proceso electoral. Y nosotros seguiremos insistiendo de que en este país, en Nicaragua, donde vivimos todos, se respete la ley. Y lo hemos hecho no solo a nivel nacional, lo hemos hecho a nivel internacional, las demandas que nos reconozcan nuestros legítimos derechos. Pero no significa que después de estas elecciones se acabó el país. Después de este proceso, porque no le veo cara a elecciones, como bien lo señalaba, después de este proceso se acaba Nicaragua. ¿Quién puede pensar en eso? Si todos estamos pensando de que necesita cambios Nicaragua, que necesita cambios al rumbo del país, y solo lo podemos hacer los nicaragüenses. Y lo vamos a hacer trabajando, organizándonos. Y es lo que estamos haciendo. No debemos de estar pensando en que el hecho de que hoy no esté Wilber López en una reunión con Luis Calleja, por ponerte un ejemplo, ya están divididos. No significa eso. ¿Hay diferencias entre Wilber López y Calleja? En absoluto. Por eso te lo pongo como ejemplo. ¿Para qué? No pensar de que porque no estoy a la orilla del doctor Luis Calleja en una reunión, exista la más mínima diferencia. ¿Y qué peso tiene otro político? En este caso, Eduardo Montialegre, dentro de este movimiento de Ciudadanos por la Libertad. Mira, Eduardo Montialegre es para todos conocidos, de que ha tomado, por ejemplo, la política, en esta circunstancia, como ver lo de su familia, más que ver la política. Y él lo ha dicho públicamente. O sea, hay cosas que se han descuidado por estar trabajando por un proyecto que al final, otros dicen, Eduardo se debería retirar porque no le da espacio a alguien. Y cuando Eduardo se retira, ahora se retira porque tiene miedo. Nunca vas a estar muy claro con las posiciones de algunas personas, porque hay personas que yo me acuerdo que hace años decían, hay que, tiene que haber relevo generacional. Eduardo, yo no sé si vos estuviste a alguien aquí en tu programa, donde decían, es que no da los espacios. Y hoy que Eduardo toma la decisión personal de hacer un alto en la política, viene de sí, no vos, sino se dice de que por qué se retira. Te referís a Eliseo Núñez, que estuvo la semana pasada en este programa y que criticó abiertamente la forma en la que ustedes tomaron las decisiones y él dijo que fueron excluidos miembros de la coalición, como él, como el diputado Langrán y como miembros del MRS. Mira, yo casualmente me lo comentaron, no tuve la oportunidad de ver el programa, sin embargo, es lo grande del liberalismo. Yo como liberal, respeto tu opinión. No solo, si no la comparto, también puedo expresarlo. Yo soy liberal no solo porque estoy libre de decir, sino de respetar de lo que dicen. Entonces, yo no pudiera ver exclusión a nadie, cuando excluir de qué. Yo quiero hacerte una pregunta, excluir de qué. Porque el que quiera ir a participar a las reuniones en los territorios, ni ponen una cerca, ni no te dejan entrar. Este relanzamiento que ustedes anunciaron coincidió con el stand-by de los juicios contra Eduardo Montialegre. ¿Qué peso tuvo? Juicios, estamos hablando de que son injuria y calumnia, que te van a poner una sanción de 47 mil córdobas. Yo pregunté a alguien, ¿por 47 mil córdobas? Yo que no soy abogado, y puedes ir a hablar con un abogado, ¿qué sentido tiene que Eduardo Montialegre venga, o la coalición venga a hacer, el relanzamiento, pero no lo pueden venir a asociar a eso? ¿Qué coincidencia, sí. Y juzgues y calumnia. Es normal. Lo que pasa es que generalmente hay personas, hay políticos interesados en desvirtuar lo bueno que hemos venido planteando, la demanda, porque es muy difícil vas a escuchar aquí, cuando dicen, ve la coalición nacional por la democracia, se está planteando en Matagalpa y haciendo propuestas. No, siempre venís a decir, ¿pero por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo decís vos? ¿Y por qué lo hizo? Por un juicio de injuria y calumnia que viene arrastrando meses, años, que públicamente se ha dicho, y puedes ir a preguntarle a un abogado, ¿qué es lo más que puede llegar? Hablame de cosas que sean, que vengan a decir, esto le dieron a la coalición, esto le dieron al PRI, nos quedamos con el PRI. Como dijimos los curules, estamos en los curules nosotros, no estamos en los curules. De hecho, ustedes los destituyeron, ¿no? Exactamente. De la Asamblea Nacional. Eduardo Montalegre sigue siendo diputado. ¿Qué pasó con los diputados? ¿Qué pasó con tu bancada, con una bancada de la que vos eras... Bueno, nosotros hemos venido trabajando, interpusimos un recurso de amparo, después nos admitieron, fuimos a la Corte Suprema de Justicia, permanentemente hemos estado en comunicación, los diputados que fuimos electos para el periodo 2011-2016. Estamos trabajando con la población, porque la diferencia es que el gobierno y sus aliados, quienes han prestado el juego, querían delegitimar institucionalmente la oposición, pero la oposición sigue viva, lo único que no está en la Asamblea Nacional. Es lo único. Pero nosotros seguimos trabajando. Y acordate que en la bancada era una alianza, donde había diferentes personas que venían de diferentes corrientes políticas liberales y tienen derecho a tomar decisiones y caminos. Diputados que me dicen, voy a acompañarlos, pero probablemente voy a decir otras cosas que no se parezcan a las de ustedes. Eso no significa que no tenemos un solo objetivo, que lo tiene el 75% de la población lo ha dicho bajo encuestas que el gobierno nos ha pagado, que tenemos un solo objetivo aquí, cambiar, transformar, pedir libertad, elecciones justas, transparentes, no farsas. Entonces, no tenés que pensar que en política, porque yo no estoy sentado a la orilla de Luis Calleja, yo tengo problemas con Luis Calleja. Muchas gracias, Wilber, por estar con nosotros en el programa.